Gracias, un gusto saludarles. El abogado Germán Licona me acompaña, experto en temas laborales en nuestro país. ¿Al menos cuántas demandas estarían ya listas para interponerlas y agotar la vía administrativa primero y luego ante los juzgados de la laboral? Abogado, un gusto saludarle. Gracias, Alex. En tal sentido quiero manifestar que tal como se reflejan los números de desempleos o de cancelaciones laborales andan por el orden de 200 a 250 mil puestos de trabajo, sea dentro del público o el trabajo privado. Ya que particularmente los empleados que trabajan en el sector privado tendrán que hacer uso del derecho de cuando abran la Secretaría del Trabajo de agotar la vía administrativa y posteriormente pues interponer las acciones en los juzgados respectivos laborales. De igual forma tendrán que hacerlo aquellos empleados que tenían acuerdos y tendrán que interponer las acciones dentro de los 15 días que establece la ley en los juzgados contenciosos administrativos que son de su competencia. Esto basado en la cantidad de despidos que hay hasta este momento. De todas estas demandas o de que se interpongan en lo laboral, hay una posibilidad que el 98 al 100% sean ganadas porque son despidos injustificados. Correcto. Recordemos que con antelación cuando un patrono va a despedir al empleado tiene que haber un preaviso. Y en estos momentos no se está respetando mucho patrono. Y de igual forma tendrían que al despedirlo hacer efectivo el pago de sus derechos y prestaciones laborales. Y según como se ve el problema económico del país, muchas empresas no tienen la capacidad del efectivo para hacer pagos de los derechos que les concurren a cada uno de los trabajadores. ¿Qué pasa? Para finalizar, abogado Licona, en aquellas empresas que se declaran en quiebra, ¿deben de cumplir aún todavía con las prestaciones de cada uno de sus colaboradores? Correcto. En caso de que no puedan cubrir con las prestaciones laborales, estos trabajadores, según el Código de Comercio, establece que se convertirán en los nuevos acreedores de la empresa hasta que sean liquidados, subastados o vendidos los bienes y que sean los primeros que se beneficien de esa venta. El abogado Germán Licona, experto en temas laborales, dialogando con nosotros. Junto Alejandro Fiayos, volvemos con ustedes.